Juan Ledo, ex contratista de la CIA y veterano del ejército de los Estados Unidos, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con usted hoy. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros encantados de que nos pueda comentar los efectos que puede producir en la paz mundial, efectos positivos o negativos con la muerte de este hombre que dirigía a Al Qaeda y que fue muerto por un dron en el balcón de su casa. ¿Qué nos cuenta usted, Ron? Sí, mire, pues el efecto más significativo es que ayuda a promover un sentimiento de cierre, que se cierra el capítulo, una persona que estaba muy ligada a Bin Laden, se cree que fue médico personal de Bin Laden, ayudante de Bin Laden, estuvo, según la inteligencia de Estados Unidos, estuvo muy involucrado en el planamiento de los ataques terroristas de septiembre 11 sobre el Pentágono, sobre las Torres Gemelas, y obviamente ahora que Estados Unidos utilizó a la CIA para eliminarlo, esto lo que ayuda es a promover este cierre, que se cierre el capítulo de septiembre 11, un capítulo muy doloroso en Estados Unidos, obviamente, donde casi 3.000 personas murieron, y obviamente esto ayuda a cerrar este capítulo, a pasar página a este capítulo tan triste, tan oscuro en la historia de Estados Unidos, y obviamente al ser el líder de Al-Qaeda, eso pues también ayuda simbólicamente a darle un golpe más fuerte a esta organización. No significa ni muchísimo menos que Al-Qaeda ahora va a desaparecer, pero sí ayuda a cerrar este capítulo tan triste. Bueno, a cerrar este capítulo tan triste que no se cerrará nunca para los parientes, para los amigos, para la gente cercana a las víctimas del 11 de septiembre, de manera pues que han podido matar a este hombre, pero el dolor para muchísimas familias norteamericanas no tiene paliativo en la muerte de este hombre. Uno se pregunta, usted que es especialista en la materia, ¿cómo una persona tan amenazada, tan significativa, para el grupo de Bin Laden podía estar tranquilamente en el balcón de su casa y saliendo al balcón de su casa con frecuencia para ser muerto allá por un dron enviado precisamente por los Estados Unidos? ¿Cuesta trabajo entenderlo? ¿Nos explica? Bueno, lo que pasa es que la inteligencia de Estados Unidos siempre va a dedicar grandes recursos para darle seguimiento y encontrar a los líderes, por lo menos a los grandes líderes que están arriba en la cadena de mando de los grupos terroristas más famosos y más grandes, como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, y siempre, pues obviamente la NSA va a seguir buscando inteligencia de señales, ya sea por e-mails, ya sea por teléfonos celulares, ya sea por comunicaciones interceptadas, siempre va a tratar de localizar a estos líderes. La CIA, por su parte, y la DIA, de Defense Intelligence Agency, que es como la CIA del Pentágono, ellos siempre van a buscar también fuentes humanas que les puedan dar información de dónde está esta gente, de dónde se mueven, cómo se mueven, y obviamente esta inteligencia la va a utilizar en Estados Unidos para tratar de localizar a los líderes, a los grandes líderes de arriba de estas organizaciones. Y obviamente se localizó, ya sea por SIGIN, por inteligencia de señales o por inteligencia humana, se localizó a este individuo. No creo que era su casa como tal, me parece que más bien que estaba siendo invitado, según lo que he podido entender, pero estaba allí tratando de visitar a sus hijos y a sus nietos, estaba allí, y obviamente lo que hizo Estados Unidos, en vez de utilizar a las fuerzas militares, como se utilizaron para matar a Bin Laden hace ya 11 años atrás, Estados Unidos utilizó fuerzas de inteligencia, utilizó la CIA, un dron, lo podía haber volado muy bien la fuerza aérea, pero en vez de utilizar la fuerza aérea de Estados Unidos, Estados Unidos utilizó la CIA, que también tiene drones idénticos a los que tiene la fuerza aérea, y con dos misiles Hellfire pudieron eliminarlo con un blanco de precisión. Estados Unidos para matar a Bin Laden decidió utilizar al ejército, a las fuerzas militares, a los SEALs, del Navy, Navy SEALs, porque Estados Unidos quería estar 100% seguro que podían recuperar el cadáver, y que podían hacerle un examen forense al cadáver para asegurarse que era de verdad Bin Laden, para que no hubiera ningún tipo de duda al respecto. Pero en este caso, obviamente, ya que no tenemos a nadie sobre el terreno en Afganistán, abandonamos Afganistán hace ya casi un año atrás, pues Estados Unidos decidió simplemente utilizar estos misiles. Y estos ataques con precisión, con misiles, con inteligencia, siempre se van a utilizar. Estados Unidos es parte de su repertorio para acabar con los terroristas. Esto no significa que Al-Qaeda va a desaparecer, ni muchísimo menos. Ahora se está rumorando que el que era el número dos de Al-Qaeda va a pasar a ser el número uno. Se rumorea, no tengo confirmación de ello, pero que está en Irán ahora mismo, que está escondido en algún sitio en Irán. Y obviamente Al-Qaeda siempre va a seguir, siempre va a tener células organizadas, siempre va a tener células jerárquicas que están organizadas, que se comunican entre ellos, especialmente en los países musulmanes, en el norte de África, Medio Oriente, Malasia, Indonesia, en el Pacífico. Siempre se va a tener células organizadas que van a seguir planeando. Y además Al-Qaeda tiene también miles de simpatizantes que son inspirados por Al-Qaeda, que aunque no son miembros como tal, jerárquicamente organizados como tal de la organización, sí son inspirados. Y esos son muy peligrosos también, porque esos se pueden sentir inspirados por Al-Qaeda y esos pueden tratar, esos son los que llamamos los lobos solitarios. Y esos están en todas partes, están en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. En cualquier momento se pueden sentir inspirados por la organización y cometer por su propia cuenta actos terroristas, como hemos visto desgraciadamente en el pasado. Aunque sea simplemente por curiosidad, satisfaga la de quienes somos ignorantes en esa materia. Los Estados Unidos no tienen tropas ni tienen gente allá en el sitio donde fue muerto este hombre que ocupaba nada menos que el reemplazo de Bin Laden. Entonces, ¿cómo se mandó el dron? ¿Desde dónde se manda? Usted dice que la CIA, pero la CIA operando ¿dónde? Si no está en el lugar de los acontecimientos. Por lo menos tenemos una curiosidad muy grande en saberlo. Bueno, no tengo información desde dónde se lanzó el dron, pero sí desde cualquier, podría ser desde cualquiera de las bases militares que Estados Unidos tenga en el área. Estados Unidos tiene bases militares en Kuwait, que no están muy lejos. Estados Unidos también pudo, desde Qatar, también tenemos bases en Qatar, bases aéreas en Qatar. También pudo acercarse un portaaviones al área del Golfo y desde ahí también se pudo haber salido los drones. Desde Irak es otra posibilidad. Tenemos todavía bases militares en Irak. O sea que cualquiera de los aeropuertos militares que está más o menos en el área cerca, estos son drones que vuelan muchísimo, tienen muchísima distancia. Gastan muy poco combustible y estos drones, pues de cualquier área del Golfo pudo haber salido estos drones. No tenemos gente en Afganistán. Nos abandonamos a Afganistán forzosamente. Biden se rindió, por decirlo así, hace ya casi un año y abandonamos a los talibanes. Yo estuve cuatro veces en Afganistán. Estuve en el 2011, 2012 y un año completo del 2014 al 2015. Yo estaba con la policía afgana, que ahora ya no existe desgraciadamente. Yo era asesor de inteligencia de la policía afgana. Y obviamente, pues, teníamos en aquel momento los ases, la gente sobre el terreno. Ahora ya no. Ahora ya todos hemos salido corriendo de allí. Solo hemos abandonado el país a los talibanes. Se supone que este hombre, quien le estaba dando cobijo, no era el talibán como tal, sino que era el Haqqani Network, porque es otro grupo, hay que recordar que no solamente está el talibán, pero hay grupos que si bien tienen una ideología musulmana, fanática, radical, muy parecida a los talibanes, actúan por su cuenta. Daesh, que es el Estado Islámico, Haqqani Network es otro, siempre han sido ayudados por la inteligencia pakistaní. La inteligencia pakistaní les da ayuda, les da cobijo, les da ayuda logístico. Y obviamente, se supone que no era el talibán quien tenía de huésped a este hombre, sino que era el Haqqani Network. Y Estados Unidos, obviamente, parece ser que desde alguna base militar en el Golfo, ya sea en Qatar, ya sea en Kuwait, ya sea en Irak, lanzó este ataque con estos drones. Drones que son de altísima precisión, y nos cuenta usted. Que pueden recorrer grandes distancias sin ser descubiertos, ¿no? Porque es sorprendente que desde un país vecino, por vecino que sea, o desde un envío de guerra de los Estados Unidos, se pueda mandar un drone con tanta precisión como para que le caiga en el pecho a una persona. Esto es absolutamente sorprendente, Ronald Edo. Sí, hay que recordar que Afganistán, especialmente después de que nos fuimos ahora, pero Afganistán como tal, y los talibanes no tienen defensas antiaéreas sofisticadas, no tienen una red de radares sofisticadas que puedan detectar a estos drones y prácticamente, posiblemente tengan algún tipo de radar que hayan heredado del antiguo gobierno afgano, que ya no es extinto, obviamente cerca del aeropuerto en Kabul, un sitio donde yo estuve montones de veces en el aeropuerto, pero radares militares capaces de detectar estos drones o capaces de detectar vuelos militares tienen muy poco o casi nada los talibanes. Entonces, pues, eso facilita la misión. Y obviamente estos drones son dirigidos no solamente desde el centro de mando, pero también son dirigidos por unos satélites militares que son muy precisos, que enfocan con extrema precisión el blanco, donde van a dar, donde dirigen los misiles, se puede ver en tiempo real desde el satélite espacial, dónde está el blanco, dónde está el dron, hacia dónde va el misil, con una precisión extraordinaria, de unos cuantos metros, literalmente, dónde va a ir el dron a parar al objetivo. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Obviamente se dirigió los drones, volaron sobre Afganistán, que como dije, no tiene defensas aéreas prácticamente nulas, radares antiaéreos prácticamente nulos. Y obviamente los satélites y el centro de mando dirigieron estos misiles Hellfire, hacia, se supone que son dos misiles Hellfire, que lanzó el dron, directamente hacia el objetivo, hacia el blanco concreto y preciso donde estaba al Tawajir, y obviamente pues salió eliminado completamente. O sea que se puede decir que fue una misión que cumplió el objetivo, misión cumplida para esta misión de la CIA. No cabe ninguna duda, misión cumplida a una larga distancia, con una precisión inaudita. Y con una velocidad, usted nos puede decir, ¿a qué velocidad viaja un dron de esos? ¿Para ser capaz de superar los radares que lo están buscando? Bueno, no tengo la información concreta, pero se supone que son casi tan rápidos como un avión jet. O sea que prácticamente más de 400 millas por hora pueden volar, y pueden volar a grandes alturas. Están hechas para ser indetectables prácticamente desde tierra a simple vista. Y obviamente no es solamente que viajan a gran velocidad y gran altura, pero también que son dirigidos por satélites que son súper precisos, satélites militares que los llevan cada segundo, cada minuto del vuelo, y que enfocan con extraordinaria precisión los blancos a donde van a disparar. Y eso es precisamente lo que pasó aquí, que los satélites dirigieron a estos drones con increíble precisión al blanco preciso que querían. Y eso es muy bueno, porque así se limitan lo que se llama el daño colateral. Cuando se tiene un blanco de altísima precisión como este, pues obviamente se limita al máximo, no se evita 100%, pero se limita al máximo el daño colateral. O sea que mueran inocentes que están cerca, o vecinos, o personas que no eran el objetivo. eso ayuda muchísimo a limitar la muerte de personas inocentes que no están relacionadas con la misión. Que es otro tema increíble de esta operación, que no solamente a mucha distancia dispara un dron, le pega exactamente en el pecho o en el cuerpo de la persona a la que están buscando, y no hieren a nadie más. Increíble, increíble. Sencillamente es la última tecnología militar. Don Ronaldedo, ¿no es cierto? Es lo último que tienen los... ¿Sí? Sí, sí. Es una tecnología muy alta y se sigue refinando, obviamente, según pasan los años, se siguen refinando. Mucha gente de la CIA quería hacer lo mismo con Bin Laden. Esa fue una idea que le propusieron al presidente Obama en su época. Querían hacer esto mismo que hicieron ahora mismo con Zawajiri, querían hacerlo con Bin Laden en Pakistán hace 11 años. Pero Obama se decidió que no, porque obviamente si se hace así, pues al no tener gente sobre el terreno no tener personas sobre el terreno, pues no se iba a poder confirmar a recuperar el cadáver, ni se iba a poder confirmar con 100% de seguridad que Bin Laden hubiese muerto. Por eso, aunque mucha gente quería hacerlo así con un dron, hace ya 11 años atrás, con la muerte de Bin Laden, Obama se decidió que no, que él quería mandar a gente sobre el terreno y decidió mandar a un equipo de Navy SEAL, que son una fuerza élite de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para ejecutar la misión. Y así pudieron recuperar el cadáver, hacerle pruebas fuertes al cadáver y asegurarse 100% que era Bin Laden en realidad. Bueno, esto es sencillamente sorprendente, es una tecnología que supera la imaginación de cualquiera. Un disparo a muchísima distancia, aunque se diga que es de un país vecino o de una gran nave que está en la región, la distancia es mucha para que le pegue en el pecho a una persona sin daño colateral ninguno. Definitivamente la ciencia ficción ha sido superada por la realidad. Don Ronald Edo, cuánto agradecemos sus explicaciones y quedamos perfectamente ilustrados sobre lo que fue este ataque a quien representaba y dirigía nada menos que la organización terrorista más importante que tiene el ILAM, ¿verdad? Pues sí, Al Qaeda es probablemente la organización más importante o más clásica de terrorismo que tienen los extremistas musulmanes. Obviamente está también la excepción de Al Qaeda que se ha convertido en el Estado Islámico que obviamente ha inspirado a cientos o si no a miles de personas extremistas también hacia el terrorismo porque usualmente son usualmente el modus superandi del Estado Islámico muchísimo más directo muchísimo más extremo con la violencia más radical todavía si aún cabe y eso también ayuda pero entre el Estado Islámico y Al Qaeda pues sí son las dos organizaciones sunitas hay que recordar sunitas no chiitas del Islam radical que son más emblemáticas del terrorismo sunita musulmán internacional están los grupos chiitas como Hezbollah por ejemplo pero esos ya son mucho más localizados y ya son una milicia que se dedican usualmente a proteger su territorio a nivel específico en Líbano pero sí internacionalmente los sunitas que son la gran mayoría de los de los musulmanes del mundo tienen su sede en Arabia Saudita en el Guajabismo de Arabia Saudita los sunitas buscan inspiración y buscan afiliarse los radicales ya sea con Al Qaeda o con el Estado Islámico que son los dos grupos terroristas sunitas más grandes del mundo Ronald Edo ex contratista de la CIA veterano del ejército de los Estados Unidos muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad muchas gracias a usted por la invitación y el que me quiera seguir en mi canal de YouTube Ron Aledo ex CIAE contracto pueden buscarme pueden poner Ron Aledo ex CIAE contracto y aparece en mi canal de YouTube me pueden seguir allí pongo videos interesantes trato de ponerlos casi todas las semanas videos interesantes allí muchísimas gracias a usted por la invitación pues serán tan interesantes como lo que nos acaba de contar que parece ciencia ficción a kilómetros y kilómetros de distancia disparan un dron que no es sorprendido por nadie y que va directo y le cae en el pecho a la persona a la que están persiguiendo y la matan y solamente a ella no matan a nadie más no producen ningún daño colateral esto es ciencia ficción superada por la realidad Ron Aledo ex contratista de la CIA veterano del ejército de los Estados Unidos que ustedes pueden consultar por su canal de YouTube Ron Aledo ex CIA contractor estaba con nosotros en la hora de la verdad 8 de la mañana 5 minutos